La Conalle anuncia el inicio de un proceso de análisis del proyecto final para la ley de tierras, aunque adelanta que la nueva ley no soluciona los puntos más conflictivos, como la redistribución de las tierras y la reforma agraria. Sectores afines al gobierno anuncian su apoyo a la aprobación de una ley de tierras. La Conalle arrancó un proceso de análisis del informe que para segundo debate aprobó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Ley de Tierras. Recogen algunas cuestiones de forma, pero los temas de fondo no recogen. Pero desde ya anuncian que temas importantes como la redistribución no han sido incluidos. Hemos tomado otro camino que es avanzar hacia la cumbre agraria y para tener una agenda agraria que dé respuestas al país o que dé respuestas a la soberanía alimentaria o a las economías campesinas. Además rechazan que dentro del ente rector no se haya incluido a los campesinos. No hay una autoridad plurinacional, nosotros tenemos que ejercer a través de la justicia propia, justicia indígena, a través de nuestras comunidades, no es cierto, cómo va a ser la administración de la tierra. Y que esperan dialogar con las bases de la organización para evaluar posibles acciones en contra de la aprobación de la ley. Cosa contraria sucede con los sectores indígenas afines del régimen agrupados en la FEI y el Acerocín. Ellos dicen estar abiertos a la aprobación de la ley. Que el nuevo cuerpo legal podría encaminar al país a una verdadera reforma agraria, afirman. A fin de que esta nueva ley de tierras permita afianzar fundamentalmente a la consecución de una verdadera reforma agraria. Y lo que se busca al final de cuentas es una verdadera redistribución de la tierra para los sectores campesinos. Pero desde los pequeños y medianos agricultores. La Conay anuncia que sus bases podrían declararse en resistencia si la ley es aprobada y no se resuelven los nudos críticos. Informo Javier Gallo.